Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí en un nuevo video. Como saben, yo soy Adrián y esto es La Mochila Azul. El pasado jueves fue 12 de diciembre y pues yo me vine aquí al centro y me adentré un poquito pues aquí en la celebración que se hace en honor a la Virgen de Guadalupe. Y pues primeramente el programa inició muy temprano, bueno la celebración empezó muy temprano que fue a las 6 de la mañana que aquí en la iglesia pues vino un mariachi y estuvo cantando y hubo un poco de serenata y todo eso. Fue una sensación muy bonita, una experiencia muy bonita estar ahí ya que la gente pues participó mucho al estar cantando, al estar aplaudiendo y pues sobre todo la felicidad de la celebración de la aparición de la Virgen de Guadalupe aquí en México. Y amigos, solo quiero decir que estuvo muy bonito, espero que les guste mucho el video. Gracias. 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 Si fue así. No olviden dejar su manita arriba. Compartir el video. Y suscribirse. Nos vemos en la próxima. Adiós.